Más de 1.500 personas resultaron afectadas por brote epidémico en el municipio de Ipiales. Entidades públicas y privadas llegaron a la Plaza del Potrerillo para realizar una jornada de atención integral. Precandidatos presidenciales presentes en Agroexpo hablaron de sus propuestas para el campo en el país. Ejército capturó a cinco integrantes de grupos de accidentes de las FARC en la zona de la cordillera y recuperó a una menor de edad. Concejal del municipio de Tuquerres estudia acciones jurídicas en contra del alcalde de esa localidad ante cierre de hospital. El municipio de Ipiales tendrá proyecto de innovación y tecnología. Policía Nacional aplica el código y no permite el remate de rumbas y fiestas en zonas públicas de Tumaco. Hoy en Mundo Tecno, el nuevo celular de la firma Nokia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!